Hola, buenos días. Ante todo quería felicitar a la Banda del Sol por su 45 aniversario. Y como me siento partícipe de esa efeméride, pues quería compartir con vosotros mi experiencia a lo largo de los años que estuve en la Banda del Sol. Mi nombre es José Manuel Díaz Aguilar. A mí me conoce todo el mundo como Manny, que precisamente ese apodo me lo pusieron dentro de la Banda del Sol, mi amigo Andresito, que tocaba en la batería. Yo ingresé en la banda en el año 89. Ese año fue un año bastante complicado en la banda, porque realmente eran muy poquitos componentes. Bueno, la Banda del Sol para mí era como un estandarte dentro de la Semana Santa de Sevilla. Había otro tipo de bandas y demás. Y yo decidí ingresar en la Banda del Sol porque su uniformidad, porque evidentemente en la calle era un ejemplo de banda, no solamente como tocaba, sino que también desfilábamos, hacíamos prácticamente lo que era una banda militar. Yo entré ya con la Banda del Sol con el traje de paño, que fue el primer traje que tuvimos. Ya después tuvimos otro tipo de trajes con plumas y demás. Y la verdad es que cada vez que salíamos a la calle éramos lindas de admirar, porque éramos la única banda que teníamos ese tipo de uniformidad y esa forma de andar. Nosotros por aquel entonces ensayábamos siempre en el bajo de la Torre del Oro. Bueno, allí pues hacían un coro y se distribuían por voces y allí siempre ensayábamos. Y cuando llegábamos a enero, pues a Eusebio siempre le gustaba andar con las marchas, ahí cogiendo un poco el ritmo. Y realmente, pues así, tocar la marcha, digamos, al son o al paso que marcaría los costaleros. Que también es importante que una banda lleve el ritmo que marcan los costaleros. Como anécdota, pues muchísima. De hecho, una anécdota bonita. Recuerdo cuando por primera vez tocamos detrás del cautivo de Santa Genoveva, después evidentemente de que una banda como la banda que tenías anteriormente, que era agrupación musical, pues digamos que el bombo de la banda del sol, que la batería, no creo que existiera una batería igual por aquel entonces, en Sevilla, a la forma del compás y a la forma de andar, era diferente que la agrupación musical. Pues me acuerdo que Eusebio levantó el fardón del Cristo del cautivo y le dijo a los costaleros, señores, la banda del sol anda a vuestro ritmo y ustedes deberían andar al ritmo de la banda del sol. La batería va a marcar el son que vosotros le indiquéis y no habrá ningún tipo de problema. Y la verdad que fue un lunes santo bastante bonito. Yo tuve la suerte de tocar en el cautivo de Santa Genoveva con la banda del sol, también el domingo de Ramos sacábamos la borriquita, el martes santo la candelaria, el miércoles santo el baratillo y el viernes de Dolores, perdón, el viernes santo, pues tocábamos en la hermandad de la O, una querida hermandad de la O. Yo de la banda del sol me llevo muchísimos recuerdos, me llevo evidentemente muchísimos amigos que hoy en día todavía tengo contactos con ellos, pero hay algo que nosotros, muchos de nuestros compañeros le debemos a la banda del sol. Al menos yo sí que lo digo. Nosotros éramos todo el mundo chavales que íbamos con mucha ilusión, con muchas ganas a tocar a la banda y demás, pero realmente pues cada uno éramos de nuestro padre y de nuestra madre, con distintas formas de ver la vida, con distintas culturas y demás. Y en este caso Eusebio es culpable pues de que hoy en día pues yo sea empresario, porque yo cuando entré en la banda del sol pues hacía chapuzos con mi padre y la verdad es que no tenía ninguna profesión marcada, y sin embargo Eusebio pues fue un tío que se preocupó en algunos aspectos de la propia formación de los componentes de la banda y eso lo tengo que agradecer. Y ya te digo que hoy en día pues sigo teniendo contacto con compañeros de la banda y eso es uno de los grandes recuerdos. Anécdotas hay miles, lo que pasa que es muy probable que muchas de ellas de las anécdotas no las pueda contar, ¿no? A día de hoy pues me siento orgulloso de ver la banda del sol, aunque es evidente que ha tenido sus altos y sus bajos como cualquier otra corporación y formación de banda, pero me siento orgulloso porque sigue marcando un estilo, sigue marcando una entidad propia a la hora de tocar, a la hora de desfilar, sus composiciones siguen siendo diferentes a las demás agrupaciones, o en este caso bandas de connetas y tambores, y como es lógico pues la sigo, dentro de lo que es la Semana Santa de Sevilla. Me siento muy satisfecho de haber pertenecido a esta corporación y la verdad que es un placer y un honor contribuir con este vídeo a la efeméride de los 45 años y ojalá que otros compañeros dentro de otros 45 vuelvan a vivir estos momentos que estamos viviendo nosotros. Y nada, animo también a los demás compañeros para que graben sus vídeos contando sus anécdotas y que evidentemente aporten su granito de arena a este aniversario. Un saludo a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!